Monseñor Miguel Mántica de la Iglesia San Francisco de Asi dijo que el Papa Francisco ha mandado a trabajar un protocolo que va enfocado en la protección de los niños, niñas y adolescentes desde las iglesias. Por indicaciones del Papa Francisco, estamos desarrollando un protocolo que se va a seguir en todas las instituciones de la Iglesia. Llámense parroquias, llámense escuelas parroquiales, llámense movimientos o cualquier institución católica. Donde se va a tomar una serie de medidas para prevenir que no se den ningún tipo de agresión contra los niños. Sobre todo, que los niños tienen que ser los que reciban más protección y en la Iglesia es donde ellos se deben sentir más seguros. Entonces se van a tomar una serie de medidas para que cuando se vean situaciones anómalas, inmediatamente vengan a la superficie y no logren progresar ningún intento de hacerle daño a ellos. Los padres de familia tienen una tarea difícil y no se puede delegar en nadie, incluso la escuela, incluso la iglesia, cualquier institución únicamente es una institución externa a la realidad de la familia. Pero el cuido y la situación radica sobre todo en la familia. Pues nosotros a través de nuestra pastoral familiar que vamos haciendo realmente como lo llamamos nosotros el eje transversal de nuestra pastoral. Porque la familia está en todo, está en la liturgia, está en la parte juvenil, está en la parte de la catequesis. Monseñor Mática precisó que los padres de familia son los principales que deben de velar por el bienestar y seguridad de los niños que están en vulnerabilidad. Desgraciadamente están abundando las noticias al respecto y ciertamente causa mucha preocupación. Es una situación que en realidad no es de ahorita, ya lleva tiempo, pero sentimos como que no va para lo mejor, sino para lo peor. Como que cada vez hay más de eso. Y entonces pensamos que tristemente las familias tienen ahora que tener mucho más cuidado. Nuestra familia de Managua y de otras ciudades pues con mucha tranquilidad dejan a sus hijos, ir a jugar al parque, ir a jugar a la calle. A veces pasan la mañana sin saber ni siquiera dónde están. Pues ahora como que hay que tener mucha más protección para los niños. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias!